Estamos en medio de la semana y seguimos preparando ricas recetas, ahora vamos a hacer dos. Vamos a preparar un delicioso queso brí con especias, pero no cualquier especie, sino con una diferente. Por supuesto esta receta es gracias a los amigos de Alimentos, Yaco. Y la segunda, vamos a preparar una guarnición para Navidad y es un arroz navideño gracias a Magui. Quédese con nosotros. El tiempo de duración de nuestra receta es de 15 minutitos con una dificultad fácil. ¿Y para qué ocasión? Pues para que usted ponga boquitas para todos sus invitados en Navidad. Veamos en pantalla los ingredientes. Aceite de oliva, sal, pimienta negra, tomillo fresco, romero fresco, cibulé, perejil, vino blanco, hojas de limón, limón, pan baguette y petit brie president. Vamos a comenzar a preparar en este momento nuestra rica receta. Y en la licuadora vamos a poner todas las especias que tengamos, que sean frescas. Si tiene perejil, si tiene cilantro, este es el cebollino o el cibulé, como usted le quiera decir, también le dicen chives. Tenemos el romero, le vamos a poner también tomillo y el ingrediente secreto, chachachan, hojas de limón, aunque usted no lo quiera. Le vamos a poner en este momento el vinito blanco. Y vamos a licuar. Hoy sí. Ahora ya tenemos aquí nuestra sartén, bien calientita. Y vamos a poner nuestras especias para que se vaya el exceso de alcohol. Vamos a tomar nuestro delicioso queso brie, Marco. ¡Especies! Así es. Lo vamos a abrir y ya van a ver lo que vamos a hacer a continuación. Esto va a quedar divino. Ahí está. Sacamos de la latita. Vamos a poner un poquito de sal por acá para darle más sabor. A nuestras ricas especias. Y tú puedes compartir con toda tu familia los lácteos número uno en Francia de la marca President. Cuenta con una gran variedad que se caracterizan por ser fabricados con la mejor leche del noreste de Francia. Y lo puedes encontrar en diferentes presentaciones como queso de cabra, queso azul y queso faruntar en especialidad francesa. Es como el Camembert, Brie y el Emmental. Así que ya sabes, puedes encontrar del que a ti más te guste. A ver, vamos a tomar nuestro queso. Y miren lo que vamos a hacer a continuación. Con la ayuda del cuchillo vamos a quitar la parte de encima del queso. Vamos a hacer una lasquita bien delgada. Vamos a quitar este cuerito que trae aquí. Así es. Ahora que ya lo tenemos así, vamos a tomar un plato y lo vamos a colocar justo en el centro. Así que lo vamos a poner así. Miren qué fácil. Ya lo vamos a dejar ahí por un momentito. Y revisamos nuestras especias, cómo nos van quedando. Ya se le está consumiendo bastante el vino, que era lo que queríamos. Ahí está, miren qué espectacular. Estas especias son las que vamos a poner encima de nuestro queso Brie de la marca Presidente. Es espectacular. Vamos a apagar el fueguito por este lado. Y le vamos a poner unas gotitas de limón. Así, ya está, se le echó una semillita. Se supone que estos limones pérsicos no tienen que tener semillitas. Este sí venía con una nada más. Pero sabe que el limón no es cualquier cosa. El limón contiene una gran cantidad de vitamina C, ayuda para el buen estado de ánimo y también con la digestión. Así que por eso es ideal para esta época. Vamos a tomar nuestras especias que tenemos por aquí. Especias, porque especias son de los animales. Ok, estamos hablando ahora tempranito con listo. Vamos a poner... Aquí mire qué rico. Vamos a poner justo en el centro. Un poco del juguito también, que tiene vino blanco. Y el quesito lo va a absorber poco a poco. El sabor de todas las especias que hemos utilizado. Ahora sí, mire. Ya quedó verdecito de la parte de encima. Vamos a apartar esto para que usted observe bien que es todo lo que estamos haciendo. Y ahí dice aquí, desorden yo. Lo vamos a apartar y vamos a partir nuestro pan. ¿Qué pasa? El queso usted ya lo puede tener porcionado, lo puede ir partiendo en el momento. Eso no es ningún problema. Vamos a apartar esto de aquí. Y partimos nuestro pan en láminas delgaditas. Así. Más o menos de este grosor. Y las colocamos alrededor o a un ladito de nuestro queso. Ahí está, mire qué rico. Si usted lo desea, le puede poner un poquito más de salsita. Puede ponerle también mantequilla al pan para acompañar. O lo puede dejar así tal cual. Ya que el sabor de las especias es bastante fuerte. Así que ahora que ya tenemos partidos nuestros pancitos, los vamos a poner aquí a un lado. Vamos a tomar este para ponerlos ordenaditos todos aquí a un ladito. Y a usted pueda servir esto de entradita para estas vísperas de Navidad. Vamos a decorar también con un poquito de pimienta. Y aunque usted no lo crea, las hojitas de limón también sirven para cocinar. Así como lo mencioné en este momento. Nos vamos a ir a mandar unos saluditos. Ya venimos. Saludos y muchísimos abrazos a Maluz Góngora, Salvador Cepeda, Aníbal Barahona, Soy Lara y Janet Villanueva. Pesotes amigos míos y gracias por estar pendientes de nuestro programa. Les recuerdo que tenemos nuestro canal digital por si usted se va de vacaciones y no tiene cerca un tele. Que es www.clictv.tv Estamos en YouTube como 21 la carta video. Y también en Twitter como arroba 21 carta. Búsquenos en Facebook que siempre regalamos muchísimos premios. Regresamos. Ya estamos de regreso. Y a ver, ¿tienen hambre chicos? Sí. Ah, pues vamos a seguir partiendo más rebanaditas de pan para acompañar nuestro rico queso. Este delicioso queso para untar, como les decía, si a usted le gusta más el camembert, lo puede utilizar. Y si no, con ese estamos bien, con el delicioso queso bril. Vamos a tomar estas otras rodajitas. Las ponemos de este lado. Así es. Ya casi completamos todo el plato para que se vea divino. Siempre les digo que hay que poner la comida de la mejor forma. Porque es la mejor manera de agradar a nuestros invitados que nos llegan a ver en estas vísperas de Navidad. Así que mis queridos amigos, ya tenemos acá nuestro platillo. Usted lo puede acompañar con galletitas o con pan, como lo hemos hecho en esta ocasión. Ya terminamos nuestra receta. Gracias a los amigos de Diaco. Nosotros nos vamos a ir a un cortecito comercial. Ya venimos. Ya estamos en la segunda receta del día. Gracias a May. Y prepararemos un arrocito navideño. El tiempo de duración de nuestra receta es de 15 minutitos. Con una dificultad fácil. ¿Y para qué ocasión? Pues para que usted acompañe su rica cena navideña. Veamos en pantalla los ingredientes. Aceite de oliva. Pimienta negra. Sal. Almendras. Pasa. Romero fresco. Alcaparras. Vino blanco. Zanahoria. Chiles de colores. Arroz precocido. Ejotes. Y cubito de pollo magui. Vamos a comenzar en este momento la preparación de nuestra receta. Miren, aquí tenemos chilitos de colores. Y los vamos a cortar. Y los vamos a partir en cuadritos. Y los vamos a partir en cuadritos. En cuadros pequeñitos para arroz. ¿Y cómo se parte eso? Pues primero cortamos las láminas de chile. Luego las pulianas. Luego las pulianas. Y luego cortamos por el otro lado para que nos queden ya los cuadritos que le vamos a agregar a nuestro arroz. Nosotros el arroz ya lo tenemos cocinado. Así que usted puede hacer lo mismo para ahorrar tiempo en su cena navideña. Cocinar el arroz blanco un día antes y después agregarle el resto de ingredientes. A muchas personas a veces se les dificulta hacer cantidades grandes de arroz con bastantes ingredientes. Entonces esta puede ser una opción. Si usted prepara el arrocito blanco así tal cual. Y los ingredientes como los vegetales se los agregue ya el mismo día. Ya va a ver qué fácil es. A ver, vamos a cortar aquí nuestros chilitos. Tenemos también chile amarillo. Le puede poner anaranjado. Le puede poner de lo que usted quiera. Para que se vea bastante colorido. La idea de esto es representar los colores de la navidad. Pero usted me va a decir, ¿y el amarillo de qué? Pues de la estrella que va encima del arroz. Así que tenemos todos los colores del arbolito aquí. A ver, así que cortamos por aquí. Y luego del otro lado. Ya van a ver lo práctica y fácil que es preparar el arroz con esta receta. Ahora sí que ya lo tenemos cortadito. Vamos a tomar el amarillo y vamos a hacer el mismo procedimiento. Lo vamos a cortar. Unas láminas. Vamos a cortar tres láminas. Bajamos estos chiles, lo que nos quedó. Y de igual forma. Primero julianas. Y luego cortamos en cuadritos. Así que vamos a hacerlo todo de un solo al mismo tiempo. Porque les recuerdo que esta es una receta bastante rápida y práctica para todos aquellos que pasan corriendo. Sobre todo ese día. Digamos. Hoy es un día antes de navidad, por ejemplo. Voy a poniendo. Y usted tiene tiempo en su casita para preparar el arroz. Pero si se pone a pensar, tal vez le toca trabajar el día siguiente. Que vendría siendo el día de navidad. Entonces, para que usted aborre tiempo, deja todo cortadito. Ya solo para mezclárselo al arroz que ya está previamente cocinado. Vamos a poner aquí el aceite de oliva. Colocamos los pimientos de colores. Ahí está. Mira qué rico. Ya tenemos bien caliente la sartén. Lo vamos a colocar ahí para que comience a despedir todo su sabor. Tenemos aquí los ojotitos también. Los vamos a cortar así chiquitos. Estos es más fácil porque los agarramos todos juntos y los cortamos de una sola vez. Así, miren. Súper fácil esta receta. Tratamos de que no nos quede ni uno más grande que el otro para que se vea bien ordenadito todo nuestro arroz. Y lo colocamos también por acá. Ahí está. La zanahoria la vamos a hacer ralladita para que nuestro arroz tome más color. ¿Qué se me hizo? Aquí está el rallador. Siempre pregunto por el rallador, vea, toda la vida. Vamos a rallar la zanahoria. Y eso también a usted le ahorra más tiempo, ¿verdad? Vamos a hacer así. Tomamos media zanahoria y la colocamos siempre aquí en nuestro vegetal. Ahí está. Vamos a mezclar bien estos ingredientes. Marcamos el aceite que ya lo utilizamos. Y mezclamos todo. Miren qué gran variedad de colores tenemos aquí en nuestra sartén. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a ponerle patas. Le vamos a poner alcaparras. Le ponemos las almendras. El romero. Colocamos un poquito de vino blanco. Ahí está. Con todos nuestros vegetales. Mezclamos bien todo esto por aquí. Si usted quiere, le puede agregar aceitunas también. Y vamos a comenzar a agregar el arroz. Acá tenemos. Vamos a ir calculando para que se vea bien colorido. Ahora agregamos las cucharaditas de arroz. Para que nos quede también bastante vegetal. Ahí está. Y ahora lo mezclamos. Súper fácil, la verdad. Esta receta tiene sabor a vino blanco, que tiene de la Navidad. Tiene pasas, tiene zanahoria, pimientos de colores, almendras, romero. Tiene un poquito de todo. Sí, acá está lista nuestra receta. Pero antes le vamos a agregar un ingrediente súper especial que nos puede faltar en nuestra cocina. Y le vamos a poner el cubito de pollo. ¡Mami! Así es, mis queridos amigos, que lo tenemos de este lado. Así que abrimos nuestro cubito. Le vamos a poner aquí un poquito de este lado. Y estamos fortificando nuestra receta con hierro. Con el 15% del valor recomendado. Que es lo que tenemos que consumir. Así que ya tenemos fortificado nuestro arroz. Le ponemos nada más unos granitos de sal. Mezclamos nuevamente. Y vamos a apartar todo esto para montar nuestro platito. Así usted va a poder ver bien que es todo lo que estamos haciendo. Lo vamos a apartar por aquí. Y lo vamos a poner en un plato familiar. Que me encanta. Así usted lo puede poner en el centro de su mesa. Y todo el mundo va a poder servirse la cantidad que quiera. A ver, lo vamos a servir por aquí. Vamos a apartar el aceite. Y lo comenzamos a servir. Ahí está, miren que rico. Lo hemos dejado con un poquito de juguito el arroz. ¡Qué espectacular nos quedó! Nuestro arrocito navideño. Y vamos a decorar con zanahoria en este momento. A ver, aquí tenemos ya la zanahoria. Partimos unas julianitas largas. Y se las vamos a poner en el centro. Es comida hecha con amor en esta época. Diga no a la comida tirada. Todo se tiene que hacer con amor. Para todos nuestros seres queridos que nos van a ver en esta víspera navideña. Lo ponemos de este lado. Y ahora sí, ya tenemos listo nuestro delicioso arrocito navideño. Gracias a los amigos de Magui. Nosotros nos vamos a un cortecito. Ya venimos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Espero les hayan encantado las recetas que preparamos el día de hoy. Yo me despido agradeciendo a Magui por los deliciosos cubitos. Y a Nueva Virisalón por el peinado y el maquillaje. Quédense viendo Mujer Express. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!